Durante mucho tiempo esta región semiárida, en el sureste de Brasil, fue conocida como el Valle de la Miseria. Pero ahora es vista como un nuevo El Dorado, gracias a la abundancia de litio, el mineral usado para la fabricación de baterías de autos eléctricos y celulares y considerado esencial para la transición energética. Cerca de 85% de las reservas de Brasil, quinto productor mundial de litio, están en esta región de Minas Gerais. Para atraer inversionistas, el mes pasado las autoridades locales lanzaron el concepto de Litium Valley, o Valle de Litio, en la sede del Nasdaq de Nueva York. Una empresa canadiense, Sigma Litium, ya tomó la delantera. Comenzó a extraer litio en el Valle de Yequitinoña en abril pasado. Asegura que es productora de litio verde, es decir, que el 90% del agua se reutiliza posteriormente y no se emplean productos químicos. El agua que utilizamos en el proceso, después del proceso de concentración, va a equipos de recirculación. Son tanques donde se sedimenta el sólido y el agua limpia vuelve a alimentar el proceso. La compañía asegura además que la mina de la empresa está dividida en dos, para preservar un pequeño curso de agua que la atraviesa, a pesar de que ello representa una importante pérdida económica. Hoy dejamos un legado con una licencia social increíble. Asociamos el litio con la prosperidad y las buenas prácticas medioambientales. Si perpetuas eso con cada empresa que llega a la región, vas a tener una licencia social exponencialmente buena. Pero la idea de transformar la región en el Valle del Litio también tiene detractores. El debate que viene es sobre el progreso, pero a nuestro entender, se llevan todo este progreso fuera. Así que lo que queda en la región, por las experiencias que ya tiene el movimiento de afectados por represas, son agujeros baches y cuando se acabe la minería no quedará nada. Gómez vive en Arasuaí, una de las ciudades vecinas de la mina de Sigma. Dice que era una región tranquila, rural y que ahora hay casas agrietadas debido a las explosiones en las rocas. Este poblador, que vive justo al lado de la mina, cree que va a tener que abandonar su hogar. Algunos ya se han ido y los que no han vendido sus tierras a la empresa se verán obligados a marcharse a causa de la contaminación, porque ahora que la mina aún está lejos, el polvo ya es molesto. ¿Te imaginas cuando estén trabajando cerca? Así que no podremos soportarlo, nos veremos obligados a irnos de todos modos. Otros ven la llegada de litio con optimismo. Hoy la gente que está aquí, la gente que se gradúa aquí, que termina la escuela, el bachillerato, ya piensa en convertirse en un profesional dedicado a la minería. Antes no teníamos esa visión, esa expectativa del futuro en la región. ONGs recuerdan por su parte que la región, una de las más pobres de Brasil, ya tuvo fiebre de oro y de diamantes, pero esas extracciones nunca trajeron desarrollo y llaman a que haya una transición energética justa e inclusiva.